Baúl de los Recuerdos Ciudad estirpe y gloriosa, Guayaquil doble y querido Bajo tu cielo de estrellas y entre brisas de tu río La pujanza de tus hijos te hizo libre y soberana Y guardaban tu gloria nuestros antepasados Y en el alma de tu pueblo tú reinabas Guayaquil Y en el alma de tu pueblo tú reinabas Guayaquil Que se hicieron tus costumbres, la guapesa de tus hombres